Muy buenas tardes. Soy Fernando Fernández Arias, el director de programación de la Casa América y les doy la bienvenida en esta tarde calurosa. Podrían estar en la piscina y están aquí con nosotros. Se lo agradecemos infinitamente. Y hoy hablamos de Puerto Rico y tenemos dos invitados de gran nivel que les voy a presentar en un minuto. Y hemos llamado a esta conferencia, puesto que Puerto Rico se reconstruye, habrá llegado la hora de descolonizar la más antigua de las colonias. Y la conferencia estará a cargo de don Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Distrito de Colombia en Washington, D.C. Muchísimas gracias, Rafael Cox, por estar aquí hoy con nosotros. Ustedes saben que Puerto Rico fue una de las colonias más antiguas que tuvo España, colonia que dejó de serlo en 1898, pasando a depender de los Estados Unidos y teniendo ahora un estatuto que, si no me equivoco, nadie termina de comprender del todo en qué consiste el ser un Estado libre asociado. A lo mejor la conferencia de esta tarde estoy convencido de que nos va a ayudar a comprenderlo mucho mejor. Y por otra parte, además, Puerto Rico, muy desgraciadamente, ha estado en los titulares en el último año debido a la terrible devastación del huracán María, al que le ha seguido esta misma semana, el huracán Beryl. Yo creo que quien decide los nombres de los huracanes debería ponerles nombres un poco menos bonitos, porque realmente dar el nombre María a un huracán que devasta una isla y medio Caribe, pues no sé yo si es la mejor idea. Pero, en fin, una cosa que a mí siempre me ha sorprendido de Puerto Rico, y es algo que hablaba el otro día con Rafael Pérez Colón, que es también quien nos acompaña esta tarde, consultor internacional en Tecnologías para el Desarrollo y exdirector mundial de Microsoft a cargo de Relaciones con Organismos Internacionales. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues hablábamos el otro día de que una circunstancia que se da con Puerto Rico respecto a España es sorprendente, y es que es, junto al Sáhara Occidental, la única de las excolonias españolas cuyos habitantes no tienen derecho a la nacionalidad española con un término reducido de residencia en España. Normalmente, todos los nacionales de países latinoamericanos, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, etc., tienen, y los sefardíes, tienen derecho a obtener la residencia en España solo con dos años de residencia. Pero no los puertorriqueños, ni tampoco el Sáhara Occidental, y es una anomalía que a uno le da mucho que pensar. Pero bueno, yo ya me callo, les dejo en manos, en primer lugar, de Rafael Pérez Colón, que será quien haga la presentación que corresponde de Rafael Cox a Lomar. Como decía antes, muchísimas gracias a todos por venir. Saben que esta es su casa. Estamos ya cerrando la temporada de este curso, pero todavía tenemos actividades la semana próxima, y a partir de septiembre venimos cargados de actividades en todas las áreas, literatura, historia, cine, por supuesto, y también política, economía, que es a lo que nos dedicamos siempre en la Casa de América. Muy buenas tardes y gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Casa de América por apoyarnos con esta iniciativa, de traer esta idea, de traer la charla y abrir una discusión sobre la situación de Puerto Rico. Para mí es un gusto, es un gusto como puertorriqueño residente aquí en Madrid, tener a Rafael Cox a Lomar, un amigo que conozco ya desde hace unos 15 años. Nos tropezamos en Washington, D.C. En aquella ocasión yo era el conferenciante y estaba aquel jovencito por allí que vino a saludarme y me dice oiga, yo también soy de Puerto Rico, ¿no? Entonces a partir de aquel momento establecimos una relación, bueno, que llega estos días y se comunicó conmigo, me dijo voy a estar por Madrid, sería interesante hacer alguna cosa para hablar sobre la situación de Puerto Rico. Y bueno, gracias a Casa de América aquí estamos y gracias a ustedes por estar aquí hoy y esperamos que de verdad sea una sesión rica y que lo podamos disfrutar todos. Rafael Cox a Lomar es abogado, historiador, con una formación en universidades muy prestigiosas, Cornell, Oxford, Harvard. Fue candidato a comisionado residente en Washington, en Puerto Rico, o sea, tuvo su aventura en la política como candidato también, o sea que vivió también esa experiencia y actualmente vive, como decimos, a caballo entre Puerto Rico, entre San Juan y Washington, D.C. Es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad en Washington, D.C. Lleva su práctica privada como abogado y también es asesor de la Municipalidad de San Juan, de la Ciudad Capital, es asesor del Gobierno de la Ciudad Capital. Es un reconocido columnista en prensa escrita y analista político en los medios internacionales. Y bueno, este diálogo de hoy es una invitación, es una invitación para todos los que tenemos interés en la situación de Puerto Rico, que estamos aquí en España, que comencemos a dialogar y que nos sigamos conociendo. Así que, sin más, yo luego haré mi trabajo, se supone que soy presentador y luego moderador de las preguntas. Muchas gracias, esperemos que haya muchas, vayan pensando en las preguntas según Rafael nos da su mensaje. Así que los dejo con Rafael Cox. Muchas gracias. Muchas gracias al amigo Rafael Pérez Colón, su señora, que ha sido sumamente generoso con su tiempo y que han sido los catalíticos que han hecho posible este encuentro y este diálogo que vamos a tener aquí en Madrid sobre algunos de los temas más pertinentes de la vida puertorriqueña contemporánea. Quiero aprovechar para destacar la presencia del embajador Garrigue. Señora, que me privilegia con su presencia en el día de hoy, un amigo de Puerto Rico que ocupó la posición de cónsul general por cuatro años en Puerto Rico. Quiero también destacar la presencia del decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el amigo Julio Fontanet, cuya visita es de sumo agrado para mí, del profesor Dobel Quiñones, compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de tantos otros amigos que veo congregados aquí en este espacio. Gracias por estar aquí. Así que constituye para mí un alto honor comparecer ante ustedes en un momento tan decisivo en la vida de la que fue junto a Cuba la más antigua de las colonias españolas en las Américas. Y es que la vida de Puerto Rico discurre hoy por una compleja e incierta encrucijada. Conversar sobre Puerto Rico en la hora actual es justo y necesario y hacerlo desde este Palacio de Linares lo hace aún más pertinente, siendo este palacio sede de uno de los foros iberoamericanos de mayor relieve internacional, curtido al calor de los trabajos de la histórica segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno presidida a la sazón por su majestad, el rey emérito don Juan Carlos de Borbón. Más aún, la indisolubilidad de aquellos lazos históricos, lingüísticos, culturales, sociológicos e inclusive económicos que vinculan a Puerto Rico con España, indisolubilidad que en sí misma constituye un hecho no sujeto a rectificación histórica, provee el telón de fondo obligado para que se dé entre nosotros este conversatorio. Muy posiblemente el caso de Puerto Rico no había cobrado tanta notoriedad en la prensa española, europea e internacional, desde que en cumplimiento con sus obligaciones bajo el Tratado de París de 1898, la España de María Cristina de Habsburgo y de Praxedes Mateo Sagasta le cedió el archipiélago puertorriqueño junto a Filipinas y Guam a los Estados Unidos. Ni siquiera el atentado perpetrado en 1950 por el nacionalismo puertorriqueño contra la vida misma del presidente Truman logró conmocionar con igual intensidad la opinión pública internacional como la quiebra del gobierno de Puerto Rico. La aguda crisis fiscal por la que hoy atraviesa Puerto Rico, agravada de forma decisiva por el asolador paso del devastador huracán María, trae a la superficie no sólo las deficiencias sistémicas de una economía empicada, sino además la caducidad de un arreglo político con Washington a todas luces anacrónico y colonial que ni le sirve bien a Puerto Rico ni tampoco a los nuevos y complejos intereses geopolíticos de Washington en la América Latina contemporánea. Nos encontramos pues sumidos en la crisis más aguda de nuestros tiempos y de repente, como si fuera poco, llegó el huracán María y nos acabó de rematar. Según las propias cifras del gobierno puertorriqueño, el demoledor paso de María desembocó en una contracción del 11.5% de nuestra ya maltrecha economía, es decir, una contracción adicional de 11% de una economía que ya iba empicada. Y digo maltrecha porque desde 2006, como ya el mundo entero conoce, nuestro Producto Nacional Bruto se ha contraído en cerca de un 14% porque nuestra tasa de participación laboral apenas alcanza el 40%, porque en la última década más de 300.000 puertorriqueños han salido del país precisamente a raíz de la debacle económica, porque durante ese mismo periodo nuestra población estudiantil de kinder a cuarto año ha disminuido en cerca de un 40%, porque hoy cerca del 45% de los puertorriqueños vive bajo los niveles de la pobreza según computados por el gobierno de los Estados Unidos. Eso significa que ni las habituales recesiones decimonónicas bajo los erráticos reinados de Fernando VII y sus descendientes, ni la devaluación intencional por parte del gobierno militar americano de la moneda circulante en Puerto Rico al momento de la invasión de 1898, ni los huracanes San Siriacos de 1899 y San Felipe de 1928, ni los estragos de la Gran Depresión, ni la crisis petrolera de los 70, ni las recientes distorsiones económicas a raíz del 9-11 y de la crisis de la eurozona y de las subprimes, nos prepararon para lo que hoy enfrentamos los puertorriqueños. A dos años de que el Congreso de los Estados Unidos pasara a legislación, autorizando la puesta en marcha de un puntilloso proceso de reestructuración de deuda para Puerto Rico, con la firma por parte del expresidente Obama del Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, mejor conocido por su acrónimo PROMESA, acompañado del nombramiento de una junta de control fiscal designada unilateralmente por Washington e investida de poderes omnímodos para regentear la vida puertorriqueña en contraposición del sagrado principio de gobierno por consentimiento de los gobernados, ha sido poco o nada lo que se ha logrado. No ha habido al momento, después de dos años del establecimiento de esta junta, no ha habido ni reestructuración de la deuda, ni reforma estructural, ni mucho menos potenciación de las variables que podrían encender nuestro motor económico, como demuestra la virtual parálisis de nuestra infraestructura energética y el despedazamiento de la autoridad de energía eléctrica, monopolio energético público con más clientes, más deuda y más ineficiente que cualquier otro en el sistema norteamericano. En fin, el Congreso de los Estados Unidos va por un camino, la Junta va por otro y el gobierno local anda en búsqueda de su propio camino. Es decir, hay un choque de trenes y tan es así que este pasado 5 de julio de 2018 el gobierno de Puerto Rico demandó a la Junta de Control Fiscal en el Tribunal Federal de los Estados Unidos alegando que la Junta está usurpando ilegalmente los poderes que le asisten al gobierno local para articular política pública sobre los asuntos de gerencia interna de la isla, por lo que le solicita al Tribunal Federal la concesión de una orden paralizando los intentos de la Junta por desplazar las ramas políticas locales en la confección del presupuesto insular. Hace una hora en una entrevista que me hacían unos periodistas aquí me preguntaban por ejemplo qué va a pasar con este litigio, cuál va a ser el resultado de este litigio y simple y sencillamente no podemos hacer la predicción pero sí sabemos que existe un argumento muy razonable por parte del gobierno de Puerto Rico de que la Junta está usurpando lo que le compete al gobierno que es la articulación de su propia política pública y no existe ejercicio más vital de política pública que la confección del presupuesto gubernamental. Así que lo que suceda en esa controversia que podría desembocar en un pleito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues resta por verse. Pero mientras tanto independientemente de lo que pase en ese litigio ya podemos entonces evaluar el rompecabezas y el rompecabezas es el tranque de que estoy hablando y la ausencia de una política coherente de parte de Washington y de Puerto Rico para atender el tema no solamente fiscal y económico sino el tema político del que les voy a hablar más adelante. Así que la pregunta de umbral es ¿dónde está el tranque? ¿Por qué es que existe este tranque? Entre la Junta nombrada por el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. ¿Es un tranque de dos vías? ¿Es un tranque de tres vías? Entonces, veamos, el tranque estriba en que al día de hoy no ha habido la voluntad política ni en Puerto Rico ni en Washington para articular un proyecto de desarrollo económico y social económico, no fiscal y de eso hablaremos quizás en la ronda de preguntas y respuestas porque el problema de Puerto Rico fundamentalmente es un problema de ausencia de desarrollo económico no es un problema eminentemente de deuda porque el problema de la deuda hay que verlo en función del tema de desarrollo económico usted puede tener deuda elevada pero si tiene índice de desarrollo económico elevado usted puede manejar su deuda ese es el caso inclusive de los Estados Unidos tiene una deuda abultada pero tiene altos índices de crecimiento económico y lo puede manejar así que si no se maneja el tema de la potenciación del modelo económico de Puerto Rico pues entonces usted puede pagar la deuda hoy y mañana va a tener deuda de nuevo cuando entre a los mercados porque si no tiene capacidad de generar pues eventualmente no va a tener capacidad para financiar sus propios proyectos y va a tener que tomar prestado y si toma prestado y no genera pues va a acabar en el mismo lugar así que como cuestión de umbral el asunto fundamental es uno eminentemente económico así las cosas el tranque en Puerto Rico en este momento tiene un elemento adicional es que la junta va por un lado el gobierno local va por otro lado pero el congreso también va por otro lado y el 29 de marzo de 2018 en una carta dirigida al presidente de la junta el congresista Rob Bishop que es el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Federal con jurisdicción sobre Puerto Rico fue enfático al señalar su frustración con la lentitud de la junta y en específico con la inefectividad de la junta para lograr acuerdos consensuales entre el gobierno de Puerto Rico y sus múltiples acreedores por otra parte la junta mientras coge presión del congreso que está insatisfecho con su labor la junta entonces le mete presión al gobierno local de Puerto Rico y le exige a modo de chantaje que se apruebe una reforma laboral que incluye la derogación de la ley 80 sobre protección contra despido injustificado de empleados de la empresa privada que elimine el bono de Navidad de los empleados públicos que se reduzcan de forma significativa los días de vacaciones y de enfermedad que se reduzcan un 10% los beneficios de los pensionados públicos que se corte drásticamente la nómina gubernamental que se deje sin efecto el tope al arbitrio de la gasolina que se suba el precio de la matrícula de la única universidad pública que existe en Puerto Rico que es la universidad de Puerto Rico entre muchas otras medidas de austeridad ante esa realidad el gobierno local entonces va al contraataque contra la junta ¿y cuál es el contraataque que utiliza el gobierno local? bueno primero se plantea un litigio en donde se argumenta que le corresponde al gobernador insular articular la política pública pero de paso se envía una misión suicida a través de una comisión compuesta por miembros del propio partido político del gobierno local y se envía esa misión a Washington en busca de la anexión de Puerto Rico como estado de la unión norteamericana en plena era de Trump así que se bifurca la estrategia del gobierno local se vuelve un poco incomprensible mientras tanto la carta del congresista Rob Bishop amerita inclusive mayor ponderación no tanto por lo que le dice a la junta de control fiscal sino más bien por lo que intima sobre los poderes constitucionales que le asisten al congreso en su manejo de la crisis puertorriqueña y es que la carta del congresista Bishop tal cual promesa inclusive el caso de Puerto Rico contra Sánchez Valle decidido por el tribunal supremo federal en junio de 2016 trae a la superficie los obstáculos jurídicos que hoy también se interponen en el camino de Puerto Rico y es que el congresista Bishop le recuerda a la junta de control fiscal y al pueblo de Puerto Rico que you have been delegated a statutory duty to mandate any reforms ustedes han sido le han sido delegados poderes omnímodos para poder instituir cualquier reforma que ustedes entiendan necesaria a lo que hace alusión Bishop con esa oración en su carta es a la cláusula territorial de la constitución federal y en específico a los poderes plenarios u omnímodos u omnímodos que de ella emanan y que le dan al congreso a los Estados Unidos poderes ilimitados para decidir unilateralmente qué hacer no solamente con la deuda de Puerto Rico sino también con el destino de los puertorriqueños es ese el marco jurídico apuntalado por los anticuados y desacreditados casos insulares resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1901 el que le sirve de base a los ojos del congreso y de la Casa Blanca en Washington para legitimar el silenciamiento del pueblo de Puerto Rico tal y como sucedió en 1898 al momento de la negociación del Tratado de París el pueblo de Puerto Rico sigue siendo hoy mero espectador silente sobre las decisiones que inciden directamente sobre su destino y es que la quiebra de Puerto Rico ha dejado al descubierto la innoble condición colonial de Puerto Rico cuando el pasado 30 de junio de 2016 el expresidente Obama firmó promesa atrás quedaron desmentidas todas las representaciones que para sacar a Puerto Rico del listado de colonias había hecho la delegación norteamericana ante la ONU en tiempos de Eisenhower y de Truman a los efectos de que Puerto Rico bajo su nueva constitución de 1952 había advenido a una nueva dimensión del federalismo norteamericano cimentado sobre un arreglo alegadamente no colonial sobre la base de una relación bilateral no sujeta modificación sin el consentimiento mutuo del Congreso y del pueblo de Puerto Rico hoy sabemos sin embargo por admisión propia de los Estados Unidos que la fantasía del camelot puertorriqueño nunca existió que tal bilateralidad jamás fue real y que el Congreso hoy sigue teniendo igual poder unilateral que ayer sobre Puerto Rico el mismo que ha venido detentando a la luz del artículo 9 del tratado de París de 1898 que establece y cito los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso cierra la cita pero muy a pesar de su mea culpa Washington no hace nada para cumplir con la obligación jurídica que le impone el derecho internacional de descolonizar a Puerto Rico particularmente cuando tan reciente como el 6 de noviembre de 2012 el 54% del electorado puertorriqueño rechazó contundentemente la actual condición de subordinación colonial de la isla y el secretario general entonces secretario general de la ONU Ban Ki-moon anunció desde Managua en mayo de 2016 que la erradicación del colonialismo constituiría y constituye hoy uno de los objetivos más apremiantes de la agenda política de Naciones Unidas de cara al 2020 hoy cuando los Estados Unidos se encuentran abierta violación por admisión propia de los artículos 255 y 56 de la Carta de Naciones Unidas ratificada por el Senado Federal el 28 de julio de 1945 al igual que de las secciones 1 inciso 1 y 1 inciso 3 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificada por el Senado Federal el 8 de junio de 1992 y luego de cuatro décadas de resoluciones anodinas por parte del Comité Especial de Descolonización de la ONU se hace impostergable que como pueblo le exijamos a la Asamblea General de Naciones Unidas que asuma su responsabilidad moral y jurídica para con la nación puertorriqueña y tal exigencia debería venir acompañada de la elevación del caso de Puerto Rico a la Corte Internacional de Justicia para que el máximo órgano jurídico de Naciones Unidas conforme su autoridad para emitir opiniones consultivas dado que Puerto Rico por su condición colonial no tiene legitimación activa para iniciar una acción legal en ese foro y que Washington revocó en 1986 su consentimiento para reconocer la jurisdicción compulsoria de la Haya sobre procedimientos contenciosos pero a pesar de ello y a través de una opinión consultiva se pueda contribuir a apuntalar el rumbo de la descolonización puertorriqueña distinto a lo que algunas voces puedan sugerir la alegada no auto ejecutabilidad de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos con respecto a los tribunales domésticos norteamericanos no exime a las ramas políticas en Washington de su obligación internacional sin embargo la estrategia no se puede quedar ahí la estrategia de futuro del pueblo de Puerto Rico no debe limitarse simplemente a la reinscripción indefinida de Puerto Rico en el listado de colonias de Naciones Unidas el modelo de la Nueva Caledonia francesa y de la Polinesia francesa ambas reinsertadas en el listado de colonias en 1986 y 2013 respectivamente no es opción para Puerto Rico si bien es cierto que la inclusión de Puerto Rico en el listado de colonias obligaría a los Estados Unidos a rendirle cuentas al mundo sobre sus acciones u omisiones en la isla el paso quedaría trunco si no viene acompañado del desdoblamiento de un mecanismo de autodeterminación vinculante sujeto a un calendario específico bajo la supervisión de la comunidad internacional la abyecta desnudez de la colonia despeja el camino hacia la internacionalización del caso de Puerto Rico urge pues elevar nuestro caso al escenario global y algunos de ustedes se preguntarán ¿y por qué? porque la dilucidación de nuestro destino no constituye únicamente un asunto doméstico circunscrito a la política territorial norteamericana el nuestro es un desafío no menos global que el del tibet crimea hong kong sahara occidental o palestina y la consecución de esa misión histórica de internacionalización requerirá entre otras cosas de una fértil a la vez que sosegada estrategia política que rebase las fronteras insulares de Puerto Rico articular dicho entramado estratégico a la vez que acometer su ejecución constituye pues carretera central para comenzar a crear en Puerto Rico un nuevo orden de las cosas sobre la base de la autosustentabilidad la dinamización de la economía y ante todo la dignidad política a 120 años del tratado de París y luego de una agobiante espera de más de 200 años por aquellas leyes especiales para ultramar comprendidas en las constituciones españolas de 1837 1845 y 1876 que nunca vinieron luego del desengaño de la efímera carta autonómica de 1897 y de la perpetuación del coloniaje bajo los 120 años de presencia norteamericana se impone pues la obligación impostergable de descolonizar y es precisamente sobre las coordenadas de esa lucha que se le va la vida a la civilización puertorriqueña del presente y del porvenir muchas gracias aplausos 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 muy bien muchas gracias rafael entonces abrimos el foro a preguntas así que por favor si pueden levantar la mano aquellos que tengan preguntas y recogemos entonces hay micrófono les pedimos que se identifiquen y luego la pregunta hacemos varias y entonces luego hacemos una ronda de respuestas agrupando digamos tomemos tres preguntas ya veo una por aquí esa es perfecta mi nombre es Carlos Brandes Auregui de UNESCO si tengo una pregunta en base a dos informaciones primero en inglés es the commonwealth of Puerto Rico no es lo mismo que estado libre asociado a Puerto Rico o sea la versión en inglesa no refleja lo que se dice en castellano pregunta número uno ¿por qué? segundo el puertorriqueño tiene nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1917 entonces ¿es norteamericano? o sea ¿es ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿sí o no? Puerto Rico es parte de los Estados Unidos de Norteamérica ¿sí? es mi pregunta bueno tenemos una pregunta de tres esta pregunta de umbral porque si hay alguna rápido yo creo que ¿hay alguna más? ¿ahora? sí hay una vamos a acumulamos las dos y luego vamos a esta tal vez entendí mal ¿qué índice de educación hay ahora mismo en Puerto Rico con todos estos conflictos después de la escolarización a nivel elemental y obligatoria y la educación no obligatoria tanto secundaria como universitaria? muy bien tenemos eso perfecto tenemos dos preguntas una es casi son tres en una y la otra es una sobre educación pues la primera pregunta de don Carlos vamos a empezar por la pregunta la pregunta más sencilla los puertorriqueños son ciudadanos americanos así que los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde 1917 a través de legislación que se pasó bajo la administración de Woodrow Wilson y eso se da a través de lo que se conoce como la ley Jones es decir el puertorriqueño nace en Puerto Rico es ciudadano americano ahora eso no significa que el puertorriqueño deje de ser puertorriqueño puertorriqueño es una concepción sociológica de que somos parte de una nación que su definición no depende necesariamente de que la ciudadanía jurídica de los que la componen sea la de los Estados Unidos un poco distinto en el caso de la configuración sociológica de California 1850 que es la fecha en que California entra como Estado de la Unión ya era un tanto distinta a la nuestra y ya los territorios los que fueron los que habían sido los territorios mexicanos habían sufrido unos procesos demográficos distintos a los que se ve andado Puerto Rico al momento de la invasión de Estados Unidos en 1898 pero la contestación entonces para don Carlos es que efectivamente los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos la segunda pregunta de don Carlos es muy interesante parece que es una pregunta semántica pero realmente no es semántica es una pregunta sustantiva somos o no somos parte de los Estados Unidos la contestación técnica es que Puerto Rico le pertenece a pero no es parte de los Estados Unidos eso es así lo resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una serie de casos que fueron resueltos entre 1901 y 1922 en otras palabras Puerto Rico es un territorio no incorporado es decir un territorio sobre el cual no existe una promesa de anexión como Estado y por consiguiente tiene un estatus distinto no es un Estado es decir no tiene voto presidencial no elige senadores ni representantes a la Cámara Federal vive en un tracto completamente distinto don Carlos también nos pregunta hace una pregunta buenísima oye ven acá hay una suerte de inconsistencia lingüística porque en inglés decimos Commonwealth pero en español decimos Estado Libro Asociado ¿por qué? y tiene una contestación sencilla que era que los arquitectos de ese modelo encabezados por el entonces gobernador de Puerto Rico don Luis Muñoz Marín y el liderato político en el Congreso de los Estados Unidos en ese momento incluyendo gente de la administración Truman y en particular gente como Abe Fortas que era el abogado de Puerto Rico en Washington en ese momento que tenía mucha influencia la administración Truman gente como Harold Ickes y otros que tenían influencia en el departamento de lo interior en Washington en aquel periodo entendían que si se le daba la traducción literal de Estado Libro Asociado que Free Associated State of Puerto Rico que eso iba a crear una confusión porque ya Irlanda en 1922 había venido a la independencia con el nombre de Free Irish State y que de alguna manera se iba a crear la impresión de que Puerto Rico había venido a la independencia o alguna modalidad de independencia y se quería de alguna manera evitar que hubiera tal confusión entonces Commonwealth realmente es un término un tanto anodino ¿verdad? que dice mucho pero no dice nada y Commonwealth realmente es el término que usan los británicos ¿verdad? luego del desmantelamiento del imperio para de alguna manera caracterizar esa nueva relación que surge entre las excolonias británicas pero Commonwealth es Virginia y Commonwealth hay una serie de estados que tienen su título oficial como Commonwealth y Commonwealth lo que significa simple y sencillamente es una mancomunidad es una descripción bastante eufemística ¿no? que de alguna manera pero en el caso de Puerto Rico pues se ha utilizado como el equivalente a Estado Libro Asociado desde el punto de vista semántico del título oficial del país pero no tiene un efecto jurídico ni mucho menos es una descripción es como una suerte de adorno bonito y entonces nuestra contertulia nos hace una pregunta muy puntual con respecto al tema de la educación en Puerto Rico el alfabetismo es casi absoluto o sea el problema nuestro realmente no es de analfabetismo el desafío nuestro es que dada la diáspora y dada la crisis hemos tenido una una salida increíble de familias del país y por lo tanto las escuelas se han despoblado tenemos muchas escuelas que están cerrándose que no tienen suficientes estudiantes pero que también nosotros no tenemos suficientes recursos ¿verdad? como para tener todas estas escuelas en donde no hay estudiantes y seguir financiando esto ¿no? así que hay unos ajustes que hay que hacer usted menciona el tema de de los requisitos la constitución nuestra de 1952 básicamente contempla que existe una obligación de educar a nuestros jóvenes y entonces el tema de la instrucción pública es una cuestión de obligatoriedad o sea que la gente los jóvenes tienen que estudiar tienen que prepararse etcétera y eso es algo que con eso no hay problema el problema más bien es el el modelo educativo el financiamiento de ese modelo y la estructuración de una política que redunde en estudiantes que estén preparados para los desafíos del siglo XXI ¿no?